Cuando usted necesita un abogado, llame un abogado. No necesitas un martillo, no necesitas un brazo fuerte, necesitas un abogado. Cuando mi esposo tuvo un accidente, hablé a las oficinas de Domingo García y él obtuvo justicia para mí y para mi familia. Con más de 30 años de experiencia, yo sé cómo representarlos a ustedes. Ha tenido todos tipos de casos, accidentes de trabajo, accidentes de carro, todos tipos de accidentes con los mejores resultados en todo Texas. Domingo García, 903-593-4545.